Pues ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Congreso del Estado de Aguascalientes. Hoy en este día estamos celebrando el 25 de noviembre, aunque es 23. Estamos listos para conmemorar y sobre todo visibilizar este problema que aqueja mucho a la sociedad mexicana, a la sociedad hidrocálida, que es la violencia contra la mujer. Hoy desde el Congreso del Estado lo que decimos es que hay que visibilizar este problema, tomar cartas en el asunto y solidarizarnos con todas esas mujeres que sufren violencia. Desde el Congreso del Estado con un fuerte compromiso para que estas mujeres dejen de padecer ese infierno. Aguascalientes por un Estado libre de violencia.